Y ahora tenemos un invitado especial en esta tarde, un amigo de nuestro hermano Lester, el pastor, con siervo en el Señor, el pastor bautista Sergio Mendoza, él viene de la iglesia bautista de Árbitro, hermano, bienvenido. Gracias, cuídame. Gracias, pastor. Hermano, gracias por estar aquí. Gracias, pastor. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa y más tarde. Hay poder en Cristo. Y esta mañana, o esta tarde, perdón, quiero compartir una palabra con ustedes, si van conmigo y reciban saludos de parte de nuestra iglesia y de nuestra familia también. De verdad que sí. Lester conoce parte de nuestra familia allá en la ciudad de Arlington, para ser más específico. Estamos en la ciudad de Arlington, Texas. Arlington, Texas es un pueblo, un suburbio de Dallas y Fort Worth, en medio de Dallas y Fort Worth, donde está el estadio también, ¿verdad? Los Cabo y Seis, donde estamos nosotros radicados. Así que, pastor, con confianza cuando ande por ahí, nuestra casa, como decía el presidente Donald Reagan, mi casa es su casa. Amén. Así que, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mire lo que dice, abra su Biblia conmigo, el Mateo capítulo 14. Y el título es tan simple, como dice ahí, Jesús anda sobre el mar, pero yo puse Pedro anda sobre las aguas. Y yo quiero hablar sobre ese pasaje, el Mateo capítulo 14, versículo 22 al 36. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Cuando usted lo tenga, me pueden seguir, si gusta ponerse de pie, como guste usted. Dice la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Queremos, Señor, que tú hables, que me hagas a un lado a mí y me uses simplemente como un instrumento, Señor, tuyo. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado, exaltado. Y si hay alguien, Padre, que no te conoce, pueda conocerte como Señor y Salvador, Señor de su vida. Si hay alguien, Señor, que está triste, que tú puedas, Señor, bendecir su vida con mucha alegría, con mucho gozo, Señor. Alguien, Padre, que necesita ser restaurado, que tu palabra y tu poder pueda restaurarlo. Gracias, Señor, porque nos has traído a esta casa de oración para adorarte y para bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? Amén. Pedro anda sobre las aguas. Interesante este pasaje bíblico. Del versículo 15 al versículo 21, usted ve la calma antes de la tormenta. Del versículo 19 al versículo 22, usted ve la alimentación de los cinco mil. Y en el versículo 22, envía a los discípulos a una barca. Ahora siempre hay un propósito de parte de Dios para que podamos ver su gloria. Dios siempre se mueve con propósito. ¿Cuántos saben eso? Dios siempre se va a mover con un plan divino para que nuestra vida pueda crecer y nuestra vida sea una vida de bendición, una vida madura, una vida que pueda desarrollar un carácter, verdad, el carácter de Cristo. Que crezcamos, dice la Biblia, a la altura o a la estatura de la medida del varón perfecto. Y el varón perfecto sabemos que es Cristo. Dios siempre tiene un plan definido. Aquí vemos a Cristo orando en el monte en el versículo 23. Ahora, la Biblia habla, lo que acabamos de leer, la tempestad. La tempestad es un cuadro de las tormentas de la vida que nos vienen a todos. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones que muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros o pensamos que ya se nos acabó todo. Que ya no podemos continuar hacia adelante. Pero aún en esos momentos es cuando podemos crecer y podemos dar testimonio de algo grande. Alguien me dijo un día, lo que es tu petición en este momento, mañana se puede convertir esa petición en un tremendo testimonio. En un tremendo testimonio se puede convertir. Esto se convirtió en un testimonio. El testimonio de Pedro, lo que vemos, ¿verdad? La historia tan impresionante. Lo que sucedió, lo que le sucede a Pedro, es una experiencia impresionante que nunca había tenido en su vida. A pesar de que él era un pescador profesional, nunca había tenido una experiencia como la que tuvo con Cristo. Una experiencia. Es cierto que pescaba y tenía conocimientos de barcas, de redes, de mares, de todo eso. Era su trabajo. Pero nunca había caminado sobre las aguas. ¿Y saben por qué camina sobre las aguas? No porque era un pescador profesional, simple y sencillamente porque Cristo estaba con él. Porque el Señor estaba con él. Y aquí vemos algo tan interesante. Los discípulos luchaban, bregaban con los fuertes vientos y las olas. Jesús vino caminando sobre el mar para bendecir, para animarlos y para decir, ¿verdad? De que todo estaba bien. Ahora, hay algo tremendo que alguien me dijo un día. Hay tantas experiencias que uno quisiera en 45 minutos reempacar todo lo que a través del tiempo Dios te ha dado, pero es difícil. Pero quiero decirte esto, que Dios tiene el control aún en las peores tormentas de la vida. En las peores tormentas de la vida, aunque nosotros muchas veces no lo veamos. O muchas veces no lo percibamos. O muchas veces no lo entendamos. Dios sigue teniendo control de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen a mí eso? Dios sigue teniendo control. Ver su gloria. Yo sé que todos los que estamos aquí, de una manera o de otra, siempre queremos ver la bendición y la gloria del Señor. Queremos ver su gloria. Queremos ver su bendición. Y aquí, en el versículo 28, aquí vemos la exigencia, si podríamos decir, de Pedro. De Pedro, donde dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Manda que yo vaya a ti. Note, en un momento muy difícil. Era un momento peligroso. Porque si usted lee la Biblia, y con su Biblia abierta, ¿cuántos tienen su Biblia abierta? La Biblia dice que, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se esturbaron diciendo un fantasma. Porque la Escritura dice que el viento era tan fuerte, era tan fuerte, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Quiero ir un poquito más, si me permite, en el versículo 28, donde dice, entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué dice Cristo en ese momento? ¿Qué dice? No le dijo, Pedro, detente. Pedro, por favor, es cierto que eres un hombre muy atrevido, tienes mucha experiencia, pero detente. No dice la Biblia que le dijo eso. Era en la lógica humana, era para que lo detuviera y le dijera, Pedro, detente. No puedes hacer esto, te vas a morir. Es muy peligrosa la situación. Es demasiado peligrosa que tan pronto que des un paso, te vas a hundir, te vas a caer, te vas a ahogar. No le dice, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor lo desafió en un momento tan crítico y tan difícil. En el momento difícil, el Señor lanzó un reto a la vida de este siervo, a la vida de este discípulo. Y quiero decir que muchas de las veces, cuando estamos pasando momentos difíciles, donde parece que ya todo se está acabando, donde parece que el matrimonio tiene tantos problemas, los hijos, la economía, tantas cosas. En esos momentos, el Señor es donde lanza un desafío a nuestra vida, para que en el momento más crítico, nosotros podamos ver, en verdad, el poder y la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios tiene poder? ¿Cuántos saben que nuestro Dios puede? Porque Dios es grande. El Dios que nosotros tenemos, no es un Dios pequeño, es un Dios grande. Es el Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios, el único Dios poderoso. Y Pedro estaba ahí, en ese momento tan difícil, puede imaginar en su mente, la Biblia dice que los vientos eran contrarios, las olas también golpeaban, me imagino, el barco. Pero en ese momento tan difícil, a un Cristo le dice, ven, salte, salte en ese momento. No era fácil, no era una situación así tan liviana. Los discípulos, me imagino que estaban ahí, acostados, pensando que iba a ser Pedro. ¿Será que Pedro va a dar ese paso de fe? O ese paso tan loco para la lógica humana. ¿Será que él va a levantar su pierna y va a poner la pierna sobre las aguas? Cuando dice que el viento es contrario, las olas son fuertes. ¿Se atreverá Pedro a caminar? ¿Saben qué dice la Biblia que hizo Pedro? Pedro se atrevió a dar ese paso de fe. Yo creo que muchas de las veces nosotros tenemos que dar ese paso de fe para que podamos ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Para que entendamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Yo me acuerdo que alguien me dijo un día, si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Entonces Pedro tiene esa experiencia maravillosa, se atreve a dar ese paso, levanta la pierna y pone la pierna sobre el agua. Imagínese, no lo relata la Biblia, pero imagínese cómo estaban el resto de los discípulos en la barca. Imagínate cómo estaba el resto de los discípulos pensando, wow, nunca habíamos visto a alguien así, ni siquiera Pedro ni nosotros. Y Pedro ahí estaba poniendo esa pierna sobre el agua y estaba con la otra pierna en la barca. Era una situación tremenda, pero ¿saben qué? Estaba dispuesto a caminar para experimentar, a obedecer la voz de Cristo cuando le dice, ven, 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 dice la Biblia, verdad, la exigencia. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti la invitación, ven, una palabra de invitación. Hay más de mil novecientas invitaciones en la Biblia, consideremos alguna de las invitaciones de Cristo. Venir a mí, yo os haré descansar. E invitó a los niños, Jesús invitó a los sedientes a venir a él y a beber. Todos los que vengan serán recibidos, dice la Biblia. Y se atreve el Pedro. Se atreve Pedro, se atreve y cuando pone la pierna, le falta la otra pierna, levantarla y ponerla ¿dónde? ¿Dónde estaba el mar? Y se atrevió a poner la pierna, las dos piernas en el agua, en una situación muy inusual, si podríamos decirlo así. Una situación que era imposible. Sin embargo, Pedro estaba sobre las aguas ahí. La Biblia relata, estaba sobre, como yo estoy sobre este piso sólido, ¿verdad? Así estaba Pedro. Y no sé qué tan retirado estaba Cristo, pero él estaba viendo a Cristo. Cristo estaba enfrente de él. Empezó a caminar sobre las aguas. No caminó sobre las aguas, ¿sabe por qué? Porque era Pedro. Estaba caminando sobre las aguas porque ahí estaba la presencia de Cristo. Ahí estaba la presencia de Cristo. Y empieza a caminar sobre esas aguas. El viento era contrario. Las olas también. Me imagino que las olas le estaban pegando en el rostro. El viento era todo contrario. Era una situación oscura, me imagino. Fuerte, crítica, que podía representar hasta cierto punto. O podía representar muerte. Se podía ver ahogado. Sin embargo, él estaba confiando de que el Señor estaba con él. ¿Cuántos podemos confiar en los momentos más difíciles que Cristo está con nosotros? ¿Podemos confiar, sí o no? En los momentos más difíciles. En los momentos de enfermedad. En los momentos de oposición. En los momentos donde no hay trabajo. En los momentos donde hay escasez. Podemos entender de que Cristo está con nosotros. Ahora, note una cosa. Muchas veces pensamos que porque tenemos problemas. Porque hay tempestades. Pensamos que Dios ya se le olvidó. Se olvidó de nosotros. No es así. En esos momentos. Es cuando el Señor tiene mayor control de nuestra vida. Mayor control. En los momentos así. Críticos. Ahí está el Señor. Ahí nos desafía. Ahí nos dice. Salte de tu barca. Salte de tu rutina. Salte de que tú no puedes. Salte de que nunca vas a ver mi gloria. Tienes que salir y empezar a confiar. En el desafío. A confiar en el problema. Y poder adorar. Y poder bendecir. Y poder exaltar. Y poder reconocer. De que Dios es un Dios. Que puede hacer las cosas imposibles. Posibles. Este era un caso imposible. Sin embargo. Se atrevió a desafiar la naturaleza. Porque el Señor estaba con él. Porque Cristo estaba con él. ¿Cuántos saben que la mano de Dios. Es más poderosa que nuestra mano? ¿Sí o no? La mano de Dios. Es mucho más poderosa que nuestra mano. Esto me recuerda. Una ilustración de allá. En la ciudad de Dallas. De una señora que trabajaba. En una mansión muy grande. Demasiado grande. Llevó a su niño. De 12. No sé. 10. 12 años. Lo lleva esa vez al niño. La señora que trabajaba. De limpieza. De mantenimiento. En esa mansión. Y el niño estaba ahí. Por ahí. De pronto aparece. La patrona. La dueña de la mansión. Y le dice al niño. ¿Quieres dulces? ¿Qué niño no les gusta los dulces? Hasta a los adultos. Los encantan los dulces. ¿Sí o no? Le dijo. ¿Quieres dulces? Y le enseñó un. Este. Una botella. ¿Cómo le llaman hermanos? Un frasco grande. Lleno de dulces. De chocolates. Etcétera. De caramelos. Y le dice. ¿Te gustan los dulces? Dice. Me encantan. Me encantan. Y el niño. Sonriente. Le dice. Mete tu manita. Para que recibas. Para que agarres dulces. Y el niño. No quería meter la mano. El niño no quería meter la mano. Y le decía. Pero no te gustan. Dice. Me encantan los dulces. Mete la mano entonces. Si te gusta. Mete la mano. Y no quería meter la mano. No quería meter la mano. Mete la mano. ¿Verdad? Y no metía la mano. Hasta que la patrón. Era una señora alta. Grande. Seis pies. Dos pulgadas. Más o menos. Y le dice. Metió ahí entonces. Su mano. Su mano grande. Y le empieza a llenar al niño. ¿Verdad? Los bolsillos. De dulces. De caramelos. De chocolates. De chicles. Etcétera. Y el niño. Cada vez más contento. Feliz. Tremendo. Y la mamá feliz. Porque su hijo estaba feliz. Y tremendo. Cuando salen de la casa. La mamá y el niño. Le pregunta. Mi hijo. ¿Estás bien contenta? ¿Estás feliz? ¿Estás tan feliz? ¿Estás tan feliz? ¿Por qué estás tan feliz? Le dice. Porque. Imagínate. Tenía todos los dulces con él. Y él estaba tan feliz. Porque él estaba tan feliz. ¿Verdad? Le habían llenado todo. Y de pronto. Le dice la mamá. Tengo una observación. ¿Por qué cuando. Mi patrona te estaba diciendo. Que metieras la mano. ¿Verdad? En el frasco. No la metías. Y estabas muy contento. Dice mamá. El muchacho. El muchacho era inteligente. El muchacho era muy inteligente. Dice. Empezó a pensar. ¿Cómo le hago. Para traerme todos esos dulces para acá? ¿Cómo le hago. Para traerme todos esos dulces para acá? Le dijo. Si yo meto mi manita. Me voy a traer unos cuantos dulces. Pero si yo dejo. Que la manota de esa mujer se meta. Me voy a traer todos los dulces. ¿Sabe lo que significa eso mi hermano? Que cuando tu manita se mete. En una situación. No va a haber mucha capacidad. No va a haber mucha fuerza. Pero cuando tú dejas. Que la mano de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú dejas. Que la mano de Dios. Intervenga en tu vida. Vas a ver la bendición. En abundancia. Porque fue Dios. El que intervino. No fue Jesús. Entonces. Vemos ahí. Que cuando. Pedro empieza a caminar. No lo hace. Sobre sus fuerzas. Sino empieza. A confiar. En el Señor. Que pase. Lo que pase. Cristo. Estaba con él. Hay mucha gente. Dentro de nuestras iglesias. Que tienen mucho talento. Y amén por ello. Tienen mucha capacidad. Tienen muchos dones. Pueden hacer muchas cosas. Pero tristemente. Todavía. Están metidos. En la banca. No han podido. Salir de esa banca. Y empezar a experimentar. Lo que Dios puede hacer. En los momentos más difíciles. En los momentos. Críticos. De nuestra vida. Porque el Señor. Que nosotros tenemos. Es un Dios grande. Amén. Eso. Y Pedro. ¿Qué pasa? Empieza. Empieza a caminar. Sobre el agua. Empieza. A gozar. Empieza a decir. Que tremendo. Jamás. Había tenido. Una experiencia. Como la que estoy teniendo. Nunca había tenido. Una experiencia así. Que tremendo. Cuando hay una experiencia. Nunca la había tenido. Pero era hombre. Era una persona. Como tú y como yo. De carne y hueso. La escritura dice. Ahí en tu Biblia. Yo sé que tienes tu Biblia. Abierta. Donde dice. La Biblia. Que empezó. A caminar. Pero en el versículo 30. Dice así. Cuando Cristo lo desafía. En el versículo 29. Le dice. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas. Para ir a Jesús. Para ir a Jesús. Dice la escritura. Sí. En el versículo 29. Dice. Ahí hermano. Para ir a Jesús. Iba caminando. Hacia la dirección. Donde estaba Cristo. Pero el versículo 30. Dice la Biblia. ¿Qué dice la escritura? Dice. Pero al ver. ¿Qué dice? El fuerte viento. Tuvo miedo. Y comenzó. A hundirse. Dios vos. Diciendo. Señor. Sálvame. Ahora. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Iba bien. Pero lo que pasa. Como muchos de nosotros. Empezó a notar. Empezó a ver. Las circunstancias. De la vida. Empezó a ver. Las circunstancias. Dijo. Esta no me la creo. Esta no me la creo. Yo nunca. Había caminado. Sobre el agua. Ahora estoy caminando. Ahora empiezo a ver. Que esta es una situación. Que me rebasa. Que me alcanza. Mucho más. Mucho más allá. De mis posibilidades. No me la creo. Difícil. Yo también a lo mejor. Hubiera hecho lo mismo. No sé. Que hubiera dicho. Yo no creo esto. Esto es mucho para mí. Nunca he escuchado que dice. Gente que dice. This is too much for me. No se la cree. Dios te va a bendecir. Cuando estás en problemas. Cuando estás en lucha. Dios te va a bendecir. Hermano. ¿Quién sabe? No conoce gente así hermano. Que dice. Dios te va a bendecir. Hermano. ¿Quién sabe hermano? Hermano. Échale ganas. Dios está contigo. La promesa de Dios es para ti. La Biblia dice. Que todo lo puedes en Cristo. Que te fortalecen. Ay hermano. No gloria a Dios. Yo me acuerdo que estaba predicando. Allí en Piedra Negra. Le dije a un hermano. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermano? Nosotros hicimos en Texas. ¿Cómo estás brother? ¿Verdad brother? El Tex-Mex. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Verdad hermano? Usted sabe pastor ¿verdad? El Tex-Mex. Tex-Mex. Y hermano. Estábamos ahí. Le digo. ¿Cómo estás hermano? Y cuando me dijo. Le dije al hermano. ¿Cómo estás? En vez de decirme. Bendecido. Prosperado. Y en victoria. Me dice el hermano. Con mucho respeto. Bien aguitado brother. ¿Cómo estás hermano? Bien aguitado. Es más. Cuando dijo que estaba bien aguitado. Déjame decirte una cosa. Que no solamente lo dijo. Si hasta el cuerpo. Hasta el cuerpo. Como que denota. Cuando la persona tiene un ánimo tremendo. Y cuando está desanimado. Hasta el cuerpo. Lo puedes ver. Imagínate. Cuando le dije. ¿Cómo estás? Hasta el cuerpo. Se arqueó. Como en forma de arco. Digo. Bien aguitado hermano. Y empezó a caminar así. Aguitado. Con la cabeza para abajo. Siendo un cristiano. Que sabe lo que la Biblia dice. Que su pastor. Me imagino que le ha enseñado cantidad de veces. Lo que Dios dice. Que hay poder. Hay mucho cristiano. Que cuando viene a la iglesia. Dice amén. Pero cuando está allá afuera. Que tiene problemas con el matrimonio. Que tiene problemas. ¿Verdad? Con muchas cosas. Le dices. La Biblia dice. Hermano. ¿Quién sabe? Porque tiene que ver mucho. ¿Verdad? Tus valores. Tus convicciones. En el Señor. Lo que dice la palabra. Una hermana dijo. Ay hermano. Eso es. Mi esposo batalló mucho. Dios puede cambiar la vida de su esposo. Cuando dicen amén. Dios puede hacer. Que Cristo venga al corazón de su esposo. En un momento a otro. Dios lo puede salvar. Es verdad. Pero hay muchos que dicen. Ay hermano. No es que usted no sabe. Cómo es mi esposo. A veces pienso que es el anticristo. Nosotros teníamos una hermana. Que en medio de las pruebas y de la lucha. Se gozaba. Su esposo no quería nada. Tremendo el esposo. No tenía el testimonio de Cristo. Al contrario. Siempre era más difícil. Maldecía más. Le oponía a muchos obstáculos. Pero ella en medio de una situación. Siempre decía estas palabras. La hermana. Esta hermana de Colombia. Decía. Estoy bendecida. Cuando decía. ¿Cómo estás hermana? Ella decía. Bendecida. Prosperada. En victoria. Y se aventó la nueva. Bienaventurada. Pero hay muchos hermano. ¿Cómo estás hermano? Ay hermano. En esta crítica. En esta prueba. Y en esta lucha. Yo no sé. Ya no veo lo llovido. Sino lo tupido. Quién sabe cómo dicen por ahí. ¿Verdad? Ay. Ya me anda. Y tú cuando los saludos en la iglesia. Hasta el saludo del cristiano. Dicen por ahí un canto. Hasta el saludo del cristiano. Se siente hermano. Tú los saludas. Y se siente. Amén hermano. Gloria a Dios. Cuando hay en el saludo. Tú saludas a alguien. Te saluda firmemente. Te dice bendecido. Te dice. Estoy bendecido. Estoy bienaventurado. Algo. Algo de Dios. De la palabra. De la expresión bíblica. Pero hay gente que tú la saludas. Y te da el saludo. Muy apenas hermano. Dios te bendiga. El man y los cinco dedos. Te dan hasta los tres dedos. Y te ven y te ven. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y vienen así. Y te das cuenta de la situación que están pasando. Que están viviendo. Pedro empezó a ver las circunstancias muchas veces nosotros empezamos a ver las circunstancias y decimos, ay yo no sé cómo me va a ir el fin del mes, yo no sé cómo me va a ir el fin del mes, no tengo, déjame te digo Dios tiene control de sus hijos Dios tiene control de la iglesia Dios tiene el control de su pueblo yo no sé cuántos pueden decir amen a eso Dios tiene control no vean las circunstancias Dios nos los mandó a ti y a mí a ver las circunstancias nosotros no vivimos bajo sentimientos nosotros no vivimos bajo lo que las emociones nos dicen nosotros vivimos, dice la palabra bajo la gracia y la misericordia del Señor bajo la gracia y la misericordia del Señor nosotros vivimos nosotros no nos movemos bajo sentimientos nos movemos bajo fe, no bajo vista dijo el apóstol no me muevo bajo lo que es vista ¿verdad? bajo by signs bajo vista, ¿verdad? dice la Biblia ¿sino por qué? sino por fe, dice la Biblia no es fácil vamos a ser honestos no es fácil pero lo que Dios nos dice empieza a moverte no bajo a las tormentas bajo los sentimientos bajo lo que tú sientes empieza a moverte bajo lo que Dios dice en su palabra más de 25 años predicando la palabra del Señor siempre hemos predicado con mucha motivación la gente viene y te dice hermano algún problema grande usted ha tenido claro claro como todos ustedes problemas, situaciones donde quieres denunciar donde decimos allá en Texas donde quieres colgar los guantes donde parece que ya ya se te acabó absolutamente tu vida tu ministerio etcétera muchas veces pero he entendido de que Dios tiene todo el control sin importar cualquier tormenta que tú estés viviendo y hemos considerado y confiado que Dios puede abrir siempre puertas para seguir adelante porque hay poder en Cristo Jesús ¿cuántos saben que hay poder en Cristo Jesús? hay poder en Cristo Jesús entonces te desafía el Señor yo no sé cuál es el desafío yo no sé cuál es el momento más difícil que tú estés viviendo en este momento ¿verdad? la aventura la palabra la aventura de fe Pedro descendió del barco el conocimiento de Pedro como pescador dijo no pero yo voy a salir ¿verdad? voy a salir Pedro fue se aventuró a esa fe de caminar y de ver lo que Dios podía hacer ahora no tiene una cosa Pedro se va Pedro empieza a caminar y empieza a ver las circunstancias y ¿qué pasa? dice la Biblia que de pronto ¿qué dice hermanos? ¿qué? ¿dónde está Pedro? hermano me imagino que los apóstoles estaban diciendo le dije yo se lo dije no conoce gente así te lo dije no te anima la Biblia yo te lo dije la esposa le dije mira la esposa mira al esposo cuando la nosotros usamos una palabra que dice cuando la embarra allá en Colombia cuando la riega dice con la mirada ya lo que dice te lo dice ¿sabes de lo que está hablando? entonces imagínate según ni las greñas se le vinaban a Pedro por ahí me imagino que estaba tragando algunas sardinitas por ahí abajo estaba Pedro por ahí y la Biblia dice que empezó señor señor sálvame y otra vez usted que cree que Cristo corrió rápido dijo ay se me está muriendo un apóstol un discípulo no dejó que tragara tontita sardinas no se podía morir tan simple no podía morirse porque ahí estaba el autor de la vida yo no sé cuánto me están entendiendo o si me estoy explicando ahí estaba el autor de la vida y el autor de la vida era es y siempre será Cristo ahí estaba el autor de la vida y no me imagino que corrió dijo ay voy a correr porque no el camino otra señor sálvame imagina señor diciéndome señor apúrale por favor porque me no dejó tantito que Pedro aprendiera la lección y muchas veces nosotros estamos como pero señor hay señores que esto y aquello la riumas la alta presión ¿cuántos saben eso? pero a través de la palabra a través de la palabra a través de la enseñanza de la vida a través de los siervos de Dios como el pastor que te enseña que hay que confiar en los momentos siempre hay eso siempre los pastores van a estar hablando confiar en el señor cuando dice sí o no siempre los pastores van a estar y es cierto hay que confiar en el señor hay que poner nuestra mirada hay que tener la victoria la victoria la tenemos segura en el señor es posible siempre va a escuchar eso y eso es verdad y usted está batallando acá en la casa está luchando por este lado usted señor apúrale si me pudieras ayudar el señor parece que no se mueve rápidamente yo creo que Pedro quería que rápidamente Cristo corriera y lo sacara no el señor se tomó su tiempo no podía morirse no se podía ir al otro mundo y si estaba por ahí el espíritu de la muerte no se podía acercar a la vida de Pedro porque ahí estaba el autor de la vida que es Cristo Jesús y la Biblia dice que hació de él lo sacó lo levanta y lo pone una vez más al lado de Cristo me imagino Pedro que estaba tiembre y tiembre y tiembre señor pero tú me dijiste que viniera a ti hacia donde tú estabas y fui señor luego luego la culpa señor no 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 él estaba allí hermano Pedro por lo menos lo felicito porque Pedro se atrevió a salir de la barca déjeme decir una cosa aunque se cayó aunque tuvo verdad esa falta la Biblia dice porque se cayó y ahorita usted lo va a ver porque Cristo se hundió Cristo da la respuesta y más adelantito verdad porque la Biblia dice que le dijo hombre de poca fe porque dudaste yo le hubiera dicho señor pues no sé mi ignorancia le hubiera dicho señor pues felicítalo porque pues de perdido este se atrevió a dar el paso pero los otros miedosos estaban allá en la barca Pedro se atrevió a experimentar una experiencia verdad con Cristo no diferente pero con Cristo pero también aprendió una lección cuando estaba con Cristo donde cree que estaba Pedro otra vez puesto en las aguas pero ahí estaba la presencia de Cristo no podía hundirse porque Cristo estaba con él ahí estaba con él y le enseña y le dice ahí con su Biblia abierta verdad le dice ahí en su Biblia la escritura dice que le dice esas palabras dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo hombre de poca fe porque dudaste ahí está la respuesta que fue lo que le pasó a Pedro porque Pedro se hundió la respuesta está ahí porque dice la escritura un hombre que dudó un hombre que le faltó la fe es lo que nos necesitamos para poder caminar en las peores circunstancias en las peores experiencias de nuestra vida eso es lo que tú y yo necesitamos tener confianza del Señor no dudar saber de que Cristo está con nosotros no importa lo que sea si él dice que está con nosotros vamos a salir adelante en el nombre de Cristo Jesús ahí estaba la Biblia dice cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento ahora que es lo que la Biblia nos está diciendo en todo esto verdad los adversarios de la fe el viento era fuerte sus circunstancias actuales yo no sé a lo mejor usted ha tenido una semana difícil está usted luchando con alguna tentación no sé cuál es su tentación su temor su aflicción su miedo alguien me dijo que los temores de Pedro eran adversarios a su fe pero déjame te digo el temor y la fe se oponen alguien me dio un consejo nunca reciba consejos de sus temores sino de lo que Dios dice en su palabra lo que Dios dice en su palabra conforme la fe aumenta el temor disminuye porque estamos confiando en su gracia cuántos confían en la gracia del Señor cuántos confían en la misericordia del Señor confiamos en la gracia y en la misericordia del Señor la vida dice que Pedro cuando todo parecía perdido a punto de ahogarse pero en esos momentos una oración muy cortita pero fue la que lo sacó fue la que Dios escuchó para sacarlo fue una oración corta pero intensa una oración que reconoció el poder de Cristo para contestar Señor sálvame enseguida Jesús alargó su mano y salvó a Pedro con Jesús hay seguridad en el ser débil y necesitado yo no sé cuántos pueden responder a esta invitación de Dios en esta tarde pero Dios siempre nos recibe y nos cuida a través de las tormentas que vienen a la vida ¿por qué? porque ahí siempre está su gracia su misericordia su amor para levantarnos ahora muchas veces queremos ver en la gloria del Señor queremos que Dios ¿verdad? haga algo por nosotros es tiempo de escuchar lo que Dios dice en su palabra donde dice ven dice la Biblia Dios dice ven te dice te desafía no te detengas no dudes sino te dice ven salte de tu barca salte ¿verdad? de esa vida a lo mejor medio cree ¿verdad? el medio cree espiritualmente de esa duda salte de eso y empieza a confiar para que tú veas el poder ¿verdad? de Cristo en tu vida ¿cuántos quieren ver el poder de Cristo en nuestras vidas? ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios y el poder de Cristo actuando a favor de nosotros? ¿cuántos lo quieren ver? ¿verdad? si nosotros confiamos en Él vamos a ver las grandes maravillas que Dios hace en nosotros ¿usted cree que Dios lo puede hacer? póngase de pie en este momento ¿verdad? queremos orar queremos orar queremos orar y gloria a Dios por este momento que Dios nos da para compartir lo que Dios dice ¡qué bendición! y gloria a Dios ¡qué bendición! ¡qué bendición! Gracias por ver el video.